Los casos reportados por COVID-19 en las últimas 6 semanas crecieron en forma ininterrumpida y desde fines de julio se incrementaron más de un 200% y en medio de eso también con muertes. Estamos en contacto con Tomás Orduña, el jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Muñiz y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano. Bueno, doctor Orduña Farach, ahora lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Saludo a usted, a la mesa y a la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros. Un gusto. Acá estamos para ver si podemos aclarar alguna cosita. ¿Quién me puede aclarar de esto? En un mundo en el que casi ya lo dio por desterrado el COVID, digo, esto es para estar atentos, preocupados. ¿En qué rango tendríamos que estar? Estar atentos y esto que es medio, es un juego tramposo de los números, pero que está bien para que ahora instalemos el tema para poder hablar de vacunas, de COVID y ponernos al día. Porque en números absolutos, pasar de 400, 500 casos a 1.400 casos, que ya de hecho bajaron, porque esa semana fue la semana del 9 al 16 de agosto, la que más casos hubo, del 16 de agosto al, no me acuerdo cuándo, 23 creo que terminó, bajaron de nuevo y después se estabilizaron, pero por abajo de 1.300. El tema es que en porcentajes es mucho, claro, uno dice 200% y asusta mucho, pero el número real y concreto es que en lo absoluto, hablar de menos de 2.000 casos, números en COVID es un número que va a ser para siempre, en la medida en que lo buscamos, como ocurre con gripe, números de 100, de 1.000, de 2.000, de 3.000, depende, podrá haber momentos de algún brote, las variantes, una cepa, etcétera, como pasa con gripe, sin pensar en una nueva cosa epidémico-pandémica. Pero cuando uno dice 200% asusta, yo creo que esto que ha ocurrido como alborotamiento en los últimos 10 días con el número este, sirve básicamente para que digamos, bueno, pongamos el tema, lo pongamos en los medios de comunicación para que nos permita hablar de la vacuna, de las vacunas, y hacer una abogacía fuerte para continuar cumpliendo cada uno el calendario que le corresponde, el acuerdo a la edad, de acuerdo a si tiene patologías asociadas o no, en fin, a todas las variantes que hacen que nos tengamos que seguir vacunando. En principio, algunos cada seis meses y otros una vez por año, en lo que hoy es la normativa acá y en cualquier país del mundo. Doctor, perdimos el horizonte de la vacunación. Digo, antes nos convocaban, al principio, bueno, había realmente la cantidad de vacunas inicialmente fue muy limitada, bueno, apareció Sputnik, después empezaron a venir, llegar las otras vacunas, fue creciendo paulatinamente la oferta. Llegamos esencialmente a la cuarta dosis, la mayoría de los argentinos. Y ahí es como que perdimos de vista el calendario, o por lo menos... Porque es el éxito de las vacunas. Claro, pero por lo menos yo lo perdí al calendario, en el sentido del seguimiento. Es el éxito de las vacunas. Claro, entonces... Se relaja todo el mundo porque, total, no está habiendo casos, se abrieron todas... Bueno, digamos, quedó como uno más de los virus respiratorios, pero ese más, por ejemplo, usted mencionó personas fallecidas, y sabemos que una parte de esas personas fallecidas estaban incompletamente vacunadas, otras, lamentablemente, tienen patologías asociadas que la ponen en riesgo de COVID o de muchísimas otras situaciones relacionadas con enfermedades infecciosas, pero lo terrible es cuando alguien entra en un cuadro grave, aunque no fallezca, pero tenga que pasar por todas esas vicisitudes, y uno dice, y tenía una vacuna, o tenía nada más que dos, o sea, el esquema primario, y hace un año y medio que no hacen refuerzo, cuando estamos viendo claramente que esos cambios que hubo, ahora está circulando todo Omicron con sus variantes, yo necesito seguir estimulando, y por eso cuando se habla de una potencial vacuna anual, exactamente igual que lo que pasa con influenza, con gripe, porque, bueno, evidentemente necesitaremos esto concientizarlo para vacunarnos todos los años, pero por ahora están los grupos que es cada seis meses. Doctor, hoy, una persona puede, una persona que tiene dos dosis aplicadas nada más, y en todo caso asume que lo que corresponde es ir a vacunarse, puede acceder a esa vacuna, hoy, ¿están disponibles las vacunas contra el coronavirus? Sí, sí, está, está, e incluso estamos llegando a prácticamente una buena parte del país, donde las vacunas que inicialmente fueron dadas en lugares ad hoc, en lugares especialmente trabajados para que solo se diera vacuna COVID, hoy la vacuna COVID esté en los vacunatorios, donde se aplica el calendario oficial de vacunas, hospitales, centros de salud, unidades sanitarias, para que sea una más de las vacunas, que aprovechando, no sé, por ahí tuve un pequeño accidente, me mandaron a aplicarme o actualizar mi vacunación antitetánica, y de paso cañazo, porque lo que se hace siempre, desde el punto de vista del Programa Nacional de Inmunizaciones, y en eso están entrenadas las vacunadoras y vacunadores, es preguntar por el calendario que involucra otras cosas a cada persona que se va a vacunar para alguna vacuna, ¿se entiende? Es decir, no desperdiciar, el concientizar, o inclusive salir con dos, tres pinchazos. Aprovechar la oportunidad. Exactamente. Entonces, tiene que estar a esta altura, dentro de los lugares de vacunación de calendario, entonces voy y de pronto salgo, brazo derecho con COVID, brazo izquierdo con gripe, porque me toca, o con la doble de difteria tétanos. Me pongo como ejemplo, la última vacuna me la apliqué cumpliendo rigurosamente con cada plan, ¿no? Digo, en términos. Me la apliqué en noviembre del año pasado, sí, a fines del año pasado. Sí. Es decir, a mí me correspondería, si en el caso de aplicarme, tendría que pasar un año, digo... Ah, de 50 años. 60 años. Listo. Se tendría que aplicar ahora, porque usted está dentro, más de 50 años, estamos en el plan cada seis meses. Ajá. Por ahora. Yo creo, pero esto es una creencia mía, nada más que lo de mayor de 50 se va a trasladar un poco quizás a 65, más parecido a gripe, creo, y que en algún momento, fuera de los que tengan patologías, no por edad, sino patologías orgánicas como diabetes, patología onco-hematológica, etcétera, yo creo que el resto vamos a ir camino a la vacuna anual, como es gripe. O sea, usted y yo, sesentones, vamos a la vacuna anual seguramente. Pero hoy por hoy, yo cada seis meses me la estoy dando, o sea, tengo seis adentro, ya, digamos, dos primarios, cuatro refuerzos. ¿Y cómo se trabaja con aquellos que se aplicaron dos dosis o tres y de repente recibieron un cruce informativo que en algún momento hasta, no sé si como fake news o como realidad, pero no con la precisión que tenía que ser, hasta desde organismos multilaterales, se habló de la no necesidad de seguir cumpliendo con las dosis, con la vacunación. Eso en principio ha sido fake news, porque ni desde la OMS, OPS, Ministerios de Salud Nacionales, en todo el mundo, nadie desaconsejó, y por el contrario, tratamos de ir por diferentes canales que implica a la población en general y trabajar incluso con el equipo de salud. Porque el equipo de salud también es parte de una población, pasan muchas otras cosas que a uno lo distraen potencialmente, y los temas cuando dejan de estar en el lugar, digamos así, del alboroto o de la angustia, también un poco se olvidan. Eso es parte del éxito de las vacunas. Si COVID no hubiéramos tenido vacunación en el mundo, acorde con lo que estaba pasando, la epidemia, desde el punto de vista probabilístico, continuaba uno, dos, tres años más, no sabemos cuánto tiempo. Lo disparate que hubo es vacuna, así que hay que insistir porque hay gente con una sola dosis, es decir, que no son antivacunas, porque el que no se quiere vacunar porque es antivacuna, no quiere, bueno, ahí no me detengo demasiado, lo que le digo es, te podés perder la oportunidad de vivir muchos más años, listo, nada más. Pero los que se han vacunado una vez, no son antivacunas, se han puesto remolones, no ven más casos, y todo el mundo está bien, no pasa nada, no están los medios. Hay que insistir en vacunación, porque eso pasa también con las vacunas de calendario. Muchísimas personas no tienen al día la vacuna contra el tétanos difteria, que se llama vacuna doble bacteriana, que se da cada diez años hasta que partimos del planeta Tierra. Sin embargo, tenemos una proporción importante de adultos que no están vacunados cada diez años. Doctor, ¿podemos decir entonces que la disponibilidad, la oferta de vacunas que hay contra el coronavirus que hay en los vacunatorios, es real, es buena? Absolutamente. Hoy tenemos fuertemente Moderna y Pfizer, porque la producción de las vacunas de ARN, por una cuestión, justamente, valga la redundancia, de la cadena productiva, permite ayornarlas e ir con una velocidad mayor que otras vacunas. Así que están las dos. En algunos lados hay Moderna, en otros hay Pfizer. Básicamente, prácticamente todo el resto de las vacunas han disminuido en su stock a prácticamente cero. Así que hay vacunas. Y hay que insistir, porque las vacunas están. No tenemos ningún problema para ofertar vacunas. Sabiendo que tiene poco tiempo y aprovechando su expertise en el servicio de medicina tropical y medicina del viajero, de cara al verano de lo que se viene nuevamente y a este clima del niño que promete, a diferencia de la seca del año pasado, más agua, más humedad. Claro, digo, ¿cuál es la recomendación de cara al dengue, a también estas enfermedades? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay? ¿En qué tenemos que estar atentos? La primera, la que usted menciona, que es dengue, como el resto, como fue Chikungunya en Paraguay, que golpeó fuerte en nuestro país con prácticamente 2.000 y pico de casos, 2.000 de ellos adquiridos acá. Tuvimos muy poco, comparado con los 150.000 casos del Paraguay. Entonces, dengue, nuestro peor año, sin dudas, más de 130.000 casos registrados, que equivalen potencialmente a personas que recibieron virus entre medio millón y un millón. O sea, personas que recibieron virus, de ahí a expresar cuadro clínico, consultar y quedar registrado, terminamos con 130.000, ¿se entiende, no? Entonces, si eso nos pasó, y como dengue es muy errático, pudiera ocurrir que nos venga, a pesar de las lluvias, una temporada relativamente calma, o que sea infinitamente peor. Absolutamente. Pero lo concreto es que el dato preocupante a mí entender, por lo menos, es que hasta hace dos semanas, en Argentina teníamos poquitos, pero casos activos de reciente adquisición para mediados de agosto en cinco provincias. Algo que no recuerdo que hubiese ocurrido en temporadas pasadas. Es decir, hay un extenderse de la temporada de transmisión desde el punto de vista geográfico, muy extendido. Tuvimos en Mendoza casos. Digo, está clarísimo que la extensión del dengue geográficamente es muy importante. El problema hasta ahora en la temporalidad, en la medida que si tuvimos hasta agosto casos, y la temporada habitualmente del mosquito Aedes empieza a fines de noviembre, de manera global país, un poquito más rápido en el norte, o sea, casi se achicó a menos de tres meses el periodo potencial libre. Estas son cosas que preocupan para estas que transmiten el mosquito Aedes aegypti. Bien. Bueno, esto es lo que podríamos decir. No es para ser pájaro de mal agüero, pero todos tenemos una parte de responsabilidad en el manejo de evitar criaderos de mosquitos. Clarísimo, doctor. Tomás Orduña, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Muñiz y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano. Gracias por estar en contacto con nosotros, con puntos de referencia. Un gusto, ¿eh? Un gusto, que esté muy bien. Gracias, doctor.